Estoy trabajando por nuestra lista al Senado en todo el país de Alianza Nacional, que es la única expresión wilsonista, que es la única expresión de descentralización, de desarrollo local, de defensa de los pagos chicos, y eso lo hemos defendido y lo hemos probado desde toda la historia. Y aparte estamos pidiéndole a la gente que nos acompañe para el 27 de octubre, cuando se pueda votar por el sí de la reforma constitucional. Ya estamos imprimiendo la papeleta del sí para distribuirla en todo el territorio de la República. Y bueno, seguramente vamos a tener una expresión muy alta de votación que nos llena de satisfacción y de orgullo. La Corte Electoral paga las que va a distribuir y van a estar en todas las urnas de votación del país. Nosotros vamos a imprimir aparte una cantidad de millones de papeletas a nuestro costo, a costo del bolsillo de la comisión y del sector político, para que se pueda ensobrar conjuntamente con la hoja de votación en función del departamento que sea, que contenga la candidatura presidencial del doctor Lacalle con nuestro Senado de Alianza Nacional.